Ya estamos de vuelta con más de Chic Aldi, para mí es un placer, un inmenso placer tener aquí en mis estudios a Nicolás Felizola, diseñador de moda, fotógrafo y además estamos de aniversario, 30 años de carrera. ¿Qué te parece? Un placer de verdad estar con todos ustedes y compartir un poco de lo que es la carrera de este soñador, porque de verdad que así me considero. Además que el arte es un sueño. Definitivamente, y he tenido la bendición de haber podido expresarme a lo largo de mi carrera en diferentes lienzos y así lo quiero llamar, que me ha dado la vida para poder lograr ser yo mismo, para poder tener un estilo propio y sobre todo tener la bendición de que les guste a ustedes que es muy importante. Amén, amén. Yo estaba hablando fuera de cámara con Nicolás y le dije, Nicolás, ¿tú empezaste a qué edad? A los 5 años, pero 30 años de carrera es demasiado. Y estás demasiado joven. De verdad que está igual que hace muchos años atrás, quienes los conocemos. Muchas gracias, de verdad. Me encanta el poder decir mi edad, porque de eso se trata, ¿no? Si tengo ya 52 años, es de récord público. Ya no nos escapamos de eso, pero me encanta porque cada uno de esos años ha tenido una connotación muy especial en mi vida. Han sido etapas que he vivido, que he tenido la oportunidad de, si se quiere, de gustar a lo largo de toda mi trayectoria y toda mi carrera a través de la fotografía, del canto, de la abogacía, de la pintura y ahora el diseño de moda, que es lo que ustedes más conocen y ven en las alfombras rojas. Y obviamente es lo que yo creo que han visto mucho más, pero tengo la oportunidad hoy en día de poder en una sola faceta ejercer todas mis profesiones y mis pasiones. De todas estas profesiones, porque diseñador de moda, fotógrafo, abogado y cantante, porque él hace tiempo cantaba, pero ahora va a retomarlo. Eso vamos a hacer ahorita un adelanto para Chic al Día, primicia para Chic al Día. De toda esta faceta, ¿cuál es la que tú dices, wow, es mi hijo? Sabemos que tienes tantos hijos, a todos los quieres, pero siempre es un hijo preferido, Nicolás. Mira, yo creo que, bueno, todos los hijos los queremos definitivamente, pero la parte del diseño de moda es una parte que me ha llenado, me ha nutrido, sobre todo porque ha tenido una gran aceptación a nivel internacional. Y yo creo que ha sido como que una consecuencia directa de que la gente ha podido ver en el diseño de modas todas las facetas. Ahora diseño mis propias telas, las mando a imprimir, diseño mis propios vestidos, los dibujo y encima de eso fotografío mis propias campañas. Me encanta. Entonces todo esto es como que un compendio, una comunión perfecta de todas mis pasiones que a través del diseño de moda he podido ponerla en práctica, ¿no? Pero el canto, y ahora, una de esas sorpresas es el canto. En mis diseños, en mis desfiles voy a cantar. ¿Te imaginas? Eso va a pasar. Tiene que pasar. Ya estamos produciendo una canción maravillosa con la famosísima Erika Ender, me ha hecho una canción. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, quien hizo la canción Despacito y ahora hizo una canción, una connotación muy especial para lo que es la alegoría a mi vida, que es un soñador, un alma libre, que realmente se ha expresado a lo largo de diferentes lienzos en la vida. Y eso es lo que quiero hacer realidad a través de este video. ¿Cómo va a ser el estilo de la canción, de la música de Nicolás Felizola? Porque muchas personas te vemos y dicen, es elegante, es clásico, pero ¿cómo va a ser el estilo de tu música? Así ya me describiste. Eso es, tal cual, eso es. Pero con todo esto que está evolucionando la música. Yo creo que el estilo es particular. Sí. Uno no debe sucumbir al estilo. Es así. Cuando tú sientes algo como tuyo, no debes cambiar tu forma de ser porque ya estás entrando en ser no tú mismo. Totalmente. Y eso para mí es muy importante y se lo digo siempre a todos ustedes, tienen que estar siempre fieles a lo que ustedes sienten que identifica la personalidad. El estilo es la identificación de la personalidad de cada uno de ustedes a través de lo que portan. Y para mí, tanto la música como el diseño, como cada una de estas connotaciones que he hecho a lo largo de mi vida, tienen que tener siempre ese sello particular de mi visión del arte, de la vida y de la creatividad. Totalmente. ¿Y cuál es el estilo? ¿Cómo se define Nicolás Felizola? Porque con tan, es tan multifacético, ¿cómo podemos definirlo? Mira, como dice la canción, es un alma libre, un soñador. Y la vida me ha dado, me ha enseñado muchas cosas, pero sin duda el tiempo me ha dado la razón de que cuando uno sigue el sentimiento, el corazón a plenitud cada una de las cosas que hace para trascender, obviamente, no hay nada más espectacular que sentirte lleno y sentirte que lo que estás haciendo es parte de esa vida que te ha dado tantas oportunidades de ser tú mismo y de la gente que te quiere, que te aprecia y que valora tu trabajo con esa visión particular que tienes también. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Sí, es verdad, es una canción maravillosa que habla de eso, ¿no? Es justamente agradecer a cada instante el poder ser nosotros mismos, el poder expresarnos, el poder tener la capacidad de llegar a muchos corazones, de tocar muchas sensibilidades en diferentes campos. Y eso es lo que es la vida para mí. Como diseñador de modas has estado en muchísimos Fashion Week, has estado en Miami Fashion Week, New York Fashion Week, París Fashion Week como latino. ¿Cuál de todos estos Fashion Week tú has dicho, wow, he llegado a la gente como latino con mi diseño? Mira, sobre todo en los europeos, en los Fashion Week europeos, donde hago que los europeos sucumban un poco a esa pasión que llevamos los latinos. Cuando presentas tu colección, obviamente me encanta el hecho de ver que personas que ahora tengo, tengo novias, por ejemplo, que vienen de todas partes y todas las latitudes a hacerse sus vestidos one of a kind, para ese momento tan especial de Sri Lanka, de Arabia Saudita, de Grecia, de Europa completa, de Latinoamérica. Y eso para mí es un gran sueño, un sueño porque yo creo que el hecho de que confíen en ti, en tu gusto, y se identifiquen con un latino que ve la vida de una manera diferente también. La vemos mejor, de una mejor manera. Yo no sé si mejor. Tiene diferente perspectiva. Yo creo que la perspectiva es diferente al resto del mundo definitivamente. Y además que los latinos estamos marcando la pauta, los venezolanos, yo creo que toda la posibilidad y la dicha de entrevistar cada venezolano acá que viene a Miami, uno es más exitoso que el otro, digo, donde estamos llegando estamos rompiendo barreras. Sí, es muy lindo. Mira, a través de mi Instagram recibo mensajes de Brasil, de Argentina, de toda Latinoamérica, pero también de Europa. Gente de Polonia, de Suecia, de Yugoslavia, de... Estamos llegando a rincones impresionantes y les gusta la moda que hacemos, les gusta lo que hacemos los latinos. Están pendientes de nuestra música, están pendientes de nuestro sentir y eso me encanta porque estamos traspasando esas fronteras y eso es, yo creo que el ideal de todo este mundo global, que puedas tocar sensibilidades en diferentes corazones. ¿Cada cuánto tiempo sacas una colección, Nicolás? Una vez al año. Una vez al año. Porque acuérdate que yo hago básicamente one of a kind, que es un traje hecho a la medida. Mi taller está, gracias a Dios, a full y digo esto con mucha bendición, de personas que quieren hacerse un vestido que no lo encuentran en ninguna parte del mundo. Este vestido es una pieza única, no solamente hecho a la medida de su cuerpo, sino también de la personalidad de cada una de ellas y de los hombres y de las mujeres que he visto. Entonces, la línea de accesorios se ha globalizado un poco más porque tengo una línea de carteras italianas, tengo pañoletas, maquillaje mineral, cinturones, carteras. ¿Pero qué es esto, Nicolás? Sí. Deja para alguien. Quiero abarcar todo, señores. No, queremos embellecer mucho más. Sí, es así, Nicolás. Y eso es lo que pasa. Entre todo lo que diseñas, ¿qué es lo que más haces? ¿Vestido de novia? ¿Trajes más clásicos? ¿Trajes de fiesta? Mira, vestido de novia muchísimo, porque es un momento muy especial para una mujer que soñó desde niña. Además, es el vestido ideal. Sí. El vestido que tú nunca vas a olvidar tiene que ser el vestido perfecto. Y ese vestido es realmente maravilloso crearlo porque estás creando o haciendo un sueño realidad. Total. También muchísimos vestidos para galas, obviamente, también las mamás de los novios y de las novias y de muchos invitados a estas celebraciones, pero también mucho para alfombras rojas, obviamente, y diferentes eventos internacionales que me llenan de orgullo que tengan ese sello allí personal de Nicolás Felizola cuando lo vemos en una alfombra roja. Me encanta, vamos a hacer una pausa, pero en la próxima parte seguimos con Nicolás Felizola hablando a quién ha vestido, a qué personalidades de la farándula y de todo el mundo que tiene que ver con la moda ha vestido. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chica del Día y Nicolás Felizola, no te muevas, ya volvemos.